Hola a todos, soy Silvia Balbuena, cardióloga del Hospital La Paz y en este CardioTips os voy a hablar de una nueva herramienta diagnóstica, las técnicas de mapeo miocárdico con resonancia. Todos sabéis que la resonancia cardíaca es una técnica muy precisa que además de darnos una función o unos volúmenes cardíacos muy exactos, su principal ventaja frente a otras técnicas como el ECO o el TAC es la caracterización tisular. Es decir, vamos a ver aparte de la estructura cardíaca qué es lo que está pasando en el semiocardio. Clásicamente se basaba fundamentalmente en el real cetardío que como sabréis era capaz de detectar zonas de fibrosis regional muy densa como por ejemplo en el infarto de miocardio o en fases avanzadas de la mayoría de las miocardiopatías. Sin embargo, fuera de ese miocardio claramente enfermo hay un miocardio teóricamente sano en el que también suceden cosas, cosas difusas como inflamación o fibrosis intersticial. Y aquí es donde van a entrar las técnicas de mapeo miocárdico con dos ventajas fundamentalmente. Primero van a ser cuantitativas, nos van a dar un número muy reproducible, haga quien haga la prueba. Y en segundo lugar, nos van a permitir la valoración de esa enfermedad difusa, de ese miocardio que no estábamos viendo antes. Y vamos a poder detectar distintos procesos como edema o inflamación, fibrosis difusa o infiltración, bien sea por amiloide, por grasa o incluso también por hierro. En nuestra práctica clínica diaria vamos a usar una combinación de los mapas T1 y T2 para detectar todos estos procesos y las distintas combinaciones de estas dos técnicas nos van a orientar sobre qué proceso está pasando en el miocardio. Es decir, vamos a hacer una especie de biopsia cardíaca no invasiva que además nos va a dar mucha información diagnóstica, pronóstica y también para la monitorización y seguimiento de los pacientes. Además, por supuesto, estas técnicas nos van a permitir detectar enfermedad en una fase mucho más precoz y mover el foco de atención de una fase tardía, como hacemos actualmente cuando el paciente ya tiene síntomas, a una fase mucho más precoz de afectación subclínica en la que en algunos casos vamos a poder iniciar tratamientos dirigidos y vamos a ser capaces óptimamente de modificar la historia natural de la enfermedad y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.